Es una modalidad delictiva que se repite cada vez más. Tiene que ver con el robo en los colectivos, sobre todo de los oportunistas, ¿no? Y con la época de la tecnología que todos estamos con el celular a bordo de estas unidades de transporte. Vamos a compartir ahora las imágenes que justamente reflejan el momento. Esto ocurrió en la línea 343 en el recorrido Liniers-Tigre. El robo fue registrado por las cámaras de seguridad que están a bordo de estas unidades. Fíjense, ahí suben los pasajeros. Como uno más, subió un hombre de mochila, primera... Floreada. Sí, floreada con algunos dibujos y su mochila. Pasa como un pasajero más, como uno... Fíjense cuando se baja. Se pone la mochila, toca el timbre, abre la puerta, ¡tac! El manotazo rápido. No te da tiempo a nada. Es un segundo, es menos de un segundo. Te sorprende, decís, ¿qué pasó? Cuando querés reaccionar, ya bajó, ya se escapó, no lo enganchaste más. Exacto. Se multiplican estos casos. A ver, ¿a qué tenemos que llegar? No hay que resignarse, pero hay que tomar los recaudos necesarios. ¿Y qué es esto de los recaudos necesarios? Pareciera que en la Argentina, en el Gran Buenos Aires, cuando tomás un colectivo o el tren y no tenés ni que sacar el celular. Lo hablábamos la semana pasada también con el caso de la joven, Brenda, bueno, que... Que la empujan abajo de las vidas. Sí, que está realmente luchando por su vida y no es la primera vez que ocurre por estos arrebatos, que en el tren, bueno, es mucho más peligroso, ¿no? Por las características de la zona y todo. Sí, en todos lados, porque en el colectivo también vimos que te empujan o te manotean cuando estás subiendo y te vas abajo de una rueda. Pero lamentablemente, lo que decíamos con Horacio la semana pasada, la recomendación sería, cuando estamos en el transporte, tratar de no provocar a estas personas que están dando vueltas y que aprovechan el momento en el que uno está distraído y en un segundo te arrebatan el celular. Claro, claro. Bueno, terrible estas imágenes, ¿no? A las 2 de la tarde, fíjate la cámara, como registra el horario, a las 14 horas, ¿eh? No es que estás viajando a las 3 y media de la mañana en una zona aislada donde no hay nadie. A las 2 de la tarde, plena luz del día, no te digo el colectivo lleno, pero casi, hay muchos pasajeros. La mujer viaja sola, adelante hay otro, atrás otra persona viajando, en el último haciendo. Y es un segundo, está que el manoteo... Fíjate, la mujer se da cuenta diciendo, ¿qué pasó? Sí, no, no, no puede ni reaccionar. Es que no caes, porque aprovechan eso, que uno está desconcentrado, va hablando, utilizando el WhatsApp, jugando algún jueguito. ¿Ves la mujer? Ahí está en cámara lenta, pero dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo te das cuenta? Aparte están entrenados, ¿no? Para actuar con una velocidad increíble. Y es lo que decimos muchas veces, ¿eh? Cuando también durante tantos años se negó la inseguridad. Esto existe, esto pasa. ¿Y quiénes la sufren muchas veces? El laburante, el tipo que está en la parada de colectivo, el que toma el bondi, el que lo sufre día a día, que no tiene ningún resguardo. Y te roban el teléfono celular, que para muchos puede ser un entretenimiento y para muchos es una herramienta de trabajo. Y hoy sale unos buenos pesos tratar de comprar un equipo nuevo, reponerlo. Bueno, los vecinos de la zona... Lo que no hay que hacer, algo que no hay que hacer, ¿cómo combatimos esto? Primero no rendirse, denunciarlo, seguirlo, mostrarlo, asumir que esto pasa y no comprar en el mercado negro. A veces cuando decimos, este sale barato, ese celular del mercado negro puede ser el que le robaron a esta mujer. Entonces cuando te dicen, tengo tal modelo a mitad de precio, no lo compres, porque le estás dando de comer a este sinvergüenza, a este delincuente que está ahí en la cámara. Que se dedica a esto. No estás yendo a estudiar o a trabajar en el colectivo. Suben al colectivo, bajan y se dedican a esto. Después suben a otro y vuelven a robar. Es una modalidad que está en crecimiento. Cuesta decirlo y uno no quiere llegar a esto. Hoy hay que tener el teléfono guardado en el colectivo y en el tren. Bueno, de hecho muchos animales tienen la forma de localizarlo después. Si uno lo tiene bloqueado, también es una forma después de hacer la denuncia. Está bien, haces la denuncia, lo encontrás, lo registrás y cómo lo vas a buscar. Te va a acompañar un policía para ir a buscarlo y decirle a este tipo, mira, me robaste el celular, lo tenés activado. Son muy pocos casos donde eso ocurre. No, bueno, pero si se repite y esto queda registrado, por eso la importancia de la denuncia también cuando tenemos el robo. Bueno, los vecinos dicen que en este tipo de situaciones se repite en distintas líneas del colectivo. Bueno, vamos a destacar, esta es la línea 343 donde se viaja bien y que tiene cámaras a bordo. Esto es una ayuda también. Claro. Esto es una ayuda. Por lo menos queda grabado, queda registrado y queda la cara de este delincuente que a plena luz del día sorprende y le roba a esta mujer el celular.